Amigasos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Lata. Tenemos un unboxing y hoy, ya lo vieron en el título, se juntan dos de mis cosas favoritas, que es el ajedrez y es Game of Thrones. El ajedrez es uno de los juegos de mesa más antiguos de la historia de la humanidad. Sirve muchísimo no más para entretenimiento, sino también para agilizar tu mente. Y se han visto a lo largo de los años diferentes versiones de ajedrezes que están basados en alguna caricatura, en alguna serie, etcétera, etcétera. Y obviamente Game of Thrones no podía quedarse atrás y tuvo que hacer su versión. Obviamente tenía que hacerlo porque tiene personajes de sobra. Y justamente como en el ajedrez, nada alejado de la realidad de Game of Thrones y de la ficción que crearon, así es como los acomodaron de la siguiente forma. Primero quitamos cositas para proteger las esquinas. Esta es la caja que de entrada, bastante, bastante chida. Set de ajedrez para coleccionistas, aquí en la esquina dice con algunas piezas detalladas en resina. Y aparece Jon Snow y el caminante blanco. Del otro lado aparece justamente algunos de los personajes principales. Digamos que todas las piezas que incluye este juego de ajedrez. ¿Cuáles serían justamente lo que equivale al peón, a la torre, al alfil, al caballo, al rey y la reina? De un lado los inmaculados son los peones, las torres son los dragones, Jaime Lannister y Reign of Tarred son los que sería equivalente a los caballos. Los alfiles son Tyrone Lannister y Tormund, mientras que la reina es Daenarys Targaryen y el rey Jon Snow. Y del otro lado digamos que son la parte de los malos. Los malos serían el rey nocturno como el rey. La reina es justamente uno de los dragones que se vuelve malo. Los caminantes blancos son los alfiles, los caballos son los caballos. Los gigantes que pues comienzan siendo buenos y en algún momento se vuelven malos. Ellos serían lo equivalente a las torres. Y los peones son estos especie de zombies. Y aquí te muestran como se acomodan. Esto es como un layer, es un pedazo de protector que se quita de forma muy muy fácil. ¿Ya lo vieron? Esto es la única parte como de papel plastificado. Y lo demás ya está mucho más rígido. Esto ya es para que lo puedas guardar muy bien. Es una caja que se desliza para abrirse. Y ustedes van a ver lo que vamos a encontrar después de hacerlo. Todo esto ya es mucho más rígido para cuidar la protección del tablero. Lo primero que vemos aquí es justamente eso, el tablero. Es un tablero plegable que se desdobla. Y aquí está justamente Game of Thrones para que lo acomodes. Por el otro lado simplemente tiene un material que sea resistente para que en la superficie que lo pongas no se desgaste tan fácil. Lo colocas. Y lo primero que te viene es la hoja donde se encuentran cada uno de los personajes que ya más o menos se los explique. Para los que sean novatos, te dicen justamente cómo se tienen que acomodar las piezas. Porque sí, todo tiene un orden. Digo, para los que ya les sepan, esto es una obviedad. Cada una de las piezas tiene un orden. Y te dice justamente, para los que estén aprendiendo a jugar ajedrez, te dice cómo se mueve cada una de las piezas. Cómo se debe de mover, cuáles son las reglas. ¿Cuál es la estrategia? Básicamente la estrategia es rendir al rey. En el ajedrez no puedes matar al rey, es el único que no se come. Simplemente se rinde. Ya después veremos esto. Pero bueno, está chido que incluyan a todas las personas. No solamente a los coleccionistas o no solamente a los expertos de ajedrez. Sino a las personas que se acercan por primera vez a este bonito juego. Miren nada más. Este es una joya. O sea, ¿por qué hacen esto, muchachos? Hacen nada más que me enamoren más. Ya habíamos abierto un ajedrez de El Señor de los Anillos. Ahora tenemos un ajedrez de Game of Thrones. No sé cuál es más mi favorito. Fíjate, así de entrada, comparado con lo que vimos de El Señor de los Anillos. Creo que ellos aprendieron e hicieron unas piezas mucho más grandes. Lo cual significa que serán mucho menos delicadas. Porque el otro sí, te pasas tantito de lanza y te llevas la mano, te llevas la pierna, te llevas la cabeza, la espada. El punto es que esto es mucho más maleable. No pesa tanto, ¿cómo le podemos decir? O sea, ya dijeron, es resina. No es tan ligero como el plástico, no es tan pesado como el metal. Si el plástico pesa esto y el metal pesa esto, este yo creo que está como un poquito menos de la mitad. Espero que va a haberme dado a entender. Vamos a ir acomodando las piezas. Los gigantes son las torres. Y bueno, aquí vemos, tiene relieve. No solamente es pintado, sino tiene sus detalles. No, no, no es una fotografía fiel, pero tiene buenos detalles. O sea, desde la armadura, desde atrás es un busto 360. Tanto el frente como los lados como de atrás tiene esos relieves y esos detalles. Me gusta. Los peones, aquí están, justamente los peones son idénticos. Cada uno de ellos, a diferencia de lo que vimos en los peones del Señor de los Anillos, estos peones son idénticos. Cada uno de estos especies de zombies que eran muertos vivientes, que a través de la magia de los caminantes blancos, se iban adhiriendo al ejército del Rey de la Noche. Ahí está, ahí los ponemos. Y después, aquí no se metieron en bronca. ¿Por qué? Porque sí, o sea, los caminantes blancos tenían caballos. Y ahí están los caballos, nada más hacen ese pequeño detalle que la mitad de la cara del caballo está normal y la mitad es medio zombie. Entonces, ¿por qué sí? Porque cada uno de los elementos que forman parte de este ejército están, pues, muertos básicamente, ¿verdad? No puedo, estoy muerta. Aquí aparecen más de los caminantes blancos que van a fungir como alfiles. Ya no les fui diciendo, pero bueno. En la segunda línea van todos los peones, a los lados van las torres, después van los caballos, después van los alfiles, después va el caminante blanco, después va el rey oscuro, que va justamente... Aquí me cuesta trabajo, porque siempre la reina va en su color. En el ajedrez siempre es blanco y negro. Aquí digamos que el blanco, entonces esto es negro. La reina siempre va en su color, entonces este dragón que se vuelve malo, Vícero, va en su color, que sería el negro. Primer error. No hay error, no hay error, no hay error. Aquí tenemos este dragón. Esta pieza creo que esta es mi favorita. Está muy chido, así con las alas extendidas. No sé si es pulso mío o no se para. Está muy delicado. Si logras pararlo, si me la paso madreando al rey, pues está acá ya, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado. Se los dije, de las piezas en general están bastante resistentes, pero esta vean esto. O sea, tienen muy buenos detalles, como las alas rotas. Porque sí, como se los dije, todos los elementos de este ejército son como zombies, como muertos. Pero vean como la facilidad que se mueve el ala. ¿Ya vieron? O sea, esto se rompe en 1.5 segundos. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de estarlo manejando. Ah, mira, buen detalle. Tienen hasta enfrente como un escudo donde te dice qué pieza es. Aquí tiene el escudo de la reina. Lo mismo este que tiene el escudo del rey. Lo mismo este que tiene el escudo del alfil. Y así sucesivamente para que no te pierdas y sepas a qué corresponde. Los inmaculados justamente son los peones. Son justamente uno de los ejércitos que adquirió en su travesía la reina. Como se los dije, va en la segunda línea de batalla, los peones. Ahí lo tienes. Y en la parte de las torres van a ir sus otros dos dragones. Que están bastante lindos, ¿eh? Están muy chidos con este. Justamente eso te iba a decir. Tiene como la parte de las escamas y demás. Y yo te iba a decir que eran iguales. En la serie, ella tiene tres dragones. El que está de aquel lado y tiene dos más. Pero mira, la diferencia está en la piel. Como no puede diferenciarlo, las series se diferencian sobre todo por el color. Y aquí, en la piel, en la forma en que lo dibujaron, que lo detallaron. Uno es más liso y otro es más granulado, digamos. Así es como se diferencian estos dos dragones. Y después nos vamos a la parte de los caballos. Que bueno, aquí está medio difícil de distinguir. Pero aquí en la parte de enfrente es donde está el símbolo del caballo. Entonces ya no pierde. Sabes que estos dos personajes, aunque no hayas visto la serie, son los caballos o los caballeros. Y después vienen estos que tienen diferentes tamaños. Porque sí, porque uno es el diablillo. Entonces, ¿cómo lo distingues? A través del símbolo del alfil. Entonces, aquí van los alfiles. Entre más cerca estás del rey, más importante se supone. El rey es Jon Snow y la reina es la madre de dragones. Que se los dije, va en su color. En el color dorado, ¿no? Que damos. Y así se forma el juego de tronos. Esto no es un tutorial para jugar. Pero nada más, como dato, porque luego me han preguntado. Y si no, aquí están justamente las instrucciones. El peón puede moverse en su primera jugada dos piezas. Después nada más se puede mover una. Ustedes ya lo irán entendiendo y lo irán practicando. Ahí lo tienen, muchachos. Este es el set de colección de Game of Thrones. En su versión, el juego de tronos en juego de ajedrez. Espero que les haya gustado. Díganme, por favor, qué es lo que les pareció este juego. Y ahí están los precios sugeridos que no sé cómo hemos encontrado en la red. Porque yo sé que muchas personas no tienen Google y no pueden preguntar. Entonces, por eso exigen que esté aquí. Así que aquí se los mandamos con mucho gusto. Para que sepan lo que cuesta. Y dónde lo pueden adquirir si ustedes quieren. Yo soy Alex Montiel. Vámonos que aquí espantan. Pásenla chido y suscríbanse. Recuerden, nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.